Rodada nocturna amigos, así es una rodada nocturna en compañía de los extraditables Ya nada más acá traemos al Steve The King que anda ya por atrás Y la camioneta que viene acá de este lado, no sé si en cámara la alcancen a ver Vamos a dar un rock and roll, vamos a salir a dar el roll nocturno con toda la banda ¿Por qué? Porque llegamos a los 20 mil suscriptores Se las dejé desde los 10 mil suscriptores, que dije no, rodada a los 10 Llegamos a los 10 por tiempos, etcétera, dijimos no, a los 15 Llegamos a los 15 y dijimos no, a los 20 Ya, dije ya, ¿saben qué? De una vez, vamos a rodar, vamos a dar el rock and roll Salir a dar el roll con todos ustedes, traemos regalos, regalos por parte de Campa Patrocinador oficial del canal de ejercicio, ejercicio Entonces nada amigos, sin nada más que decir ni agregar, no los voy a aburrir tanto Ya venimos llegando acá, vamos a ver pues la bandera que llegó Estoy muy emocionado, ¿por qué? Porque ya tiene rato que no salíamos a dar el rock and roll Venimos ya llegando Son estos güeyes que les digo Vamos a ver el rock and roll Vamos a ver el rolex, el roll, el boogie boogie Vamos a ver si ya llegó Ya está la banda esperándonos Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver de México, ¡motos!, ¡vámonos campeón!, ¡azótala campeón!, ¡hasta que suene como chancla la verga! ¡No mames! ¡Hala! ¡Mira! ¡Ay perrillo! La verdad tu opinión no me importa, un fracaso no puedo cumplir porque eso nunca me enseñaron, están claros los putas, aguantados son los que me hicieron poder cobrar, están claros ver la realidad del juego, alma prefecta si te juntas conmigo líricamente lo final, no sean como cargos nos les enseñamos, sabemos cómo hacer bien las cosas, nos comparen unas con otras, la variada gente nos ensombra, única, pero también otra y otra cosa, estamos correteando la bolsa, no es fácil, menos se le atura, y seguimos no importa la hora, pa' que descansar, si hay billetes pa' tu detrás, aquel que madruga es el que siempre va a ganar, vamos paso a paso, pues atacos aquí no hay, seguiré con los militos con los que yo llegué acá, por si acaso, piensa que van a llorar, le empiecen a la mierda, me volviendo a la parada, que me cuida cuando quiero, vamos a ir a ti, y nos paramos, no mames, que verga, que verga, que verga, venga nomás está, un corbet, un corbet a la verga, venga la robada, va, venga vamos, no mames, ¡pumos verga! mas verga, ya no hablo chiste señores, ya! Aquí a la izquierda Aquí a la izquierda y a la derecha Le damos el paseo de la reforma Sigue Aquí se han ido a la derecha, pero la que se ha cambiado No mames, es un hermosísimo Un nuevo volvente un mismo Esa descienda que te traje por ti No mames, estás bien verga No mames, estás bien verga, güey ¡Déjame a la derecha! De chamacos aferrados a la vida De ser salida De ser salida ¡Otro pedo viejo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Muchísimas gracias! 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 ¡Muchísimas gracias!